...compartir en nuestras redes sociales con el hashtag FSC Noticias. Iniciamos inmediatamente en nuestra ronda informativa porque hay acción en la cancha del CO2, Sudamericano U17, segunda jornada, se enfrentaron Argentina y Uruguay. La información está ahora en directo con Mauricio Treviño. Adelante, Mauricio. Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Un placer saludarte. 73 a 63 acaba de finalizar el partido con triunfo de la Argentina sobre Uruguay. Un partido muy intenso, muy leído, había mucha lectura desde los dos cuerpos técnicos y en realidad fue un entretenido partido el que vimos. Vamos a aprovechar y dialogar de inmediato con Joaquín Rodríguez, figura del equipo de Uruguay. Hoy no fue tu mejor partido, Joaquín, pero bueno, están ahí todavía con la posibilidad de clasificar. Vamos a ver qué pasa con Argentina-Venezuela en el último partido, pero ustedes están ahí. ¿Cómo andas? Todo bien. La verdad que salimos a ganar este partido, no se nos dio, pero muy contentos. Tuvimos unos amistosos hace un mes y perdimos por 30 contra este mismo equipo, con nuestro mismo equipo. Significa que venimos mejor, pero que tenemos que mejorar todavía. ¿Qué le faltó hoy a ustedes, crees, dentro del juego? Yo creo que rotación en el equipo. Ellos son un equipo mucho más largo. Y veníamos muy bien, tuvimos un par de errores consecutivos en el tercer cuarto, que hicieron que ellos saquen una racha que no pudimos remontar. ¿Fue el momento en que les corrieron la cancha igual? Sí, fue un momento de muchas pérdidas que tuvimos. También el ahogo de tener poca rotación, pasó factura y está, se complicó. Hoy ya la clasificación, a pesar de que ganaron en un partido importante frente a Venezuela, depende de ustedes en el sentido que le ganen a Colombia y que Venezuela no le haga la gracia a Argentina. Sí, nosotros primero que nada miramos nuestro partido, vamos a salir a ganar, después vemos los resultados, pero sí, es salir a ganar con todo mañana. ¿Están conformes con lo que ha rendido hasta este momento? Sí, el equipo, si hablás del equipo, sí, creo que hoy jugamos muy bien, a pesar del resultado, capaz que es un poco mentiroso. Y en lo personal, el primer partido siento que jugué bastante bien, pero hoy no se me dio, pero tranquilo. A descansar y suerte, Joaquín. Muchas gracias. Joaquín Rodríguez, y vamos a dialogar de inmediato con, nos vamos a correr un poco, con Mateo Díaz, uno de los hombres importantes del equipo argentino. ¿Qué tal, Mateo, cómo anda? Bueno, todo bien, bien, acá, contento por el triunfo, contento. No fue un compromiso fácil, un primer cuarto muy trabado, muy trabajado, donde se notó que había mucha lectura por parte de los dos cuerpos técnicos. Sí, sí, el primer tiempo, como voy a decir, muy pocos puntos por ahí, por buena defensa, por ahí el ataque medio trabado, pero sí, bueno, después el partido se fue soltando un poco más. El tema de la base con Pérez, ¿cómo lo trabaja el cuerpo técnico? ¿Rotan mucho? ¿Entraste hoy en momentos importantes también, cuando había que cerrar el partido, quedaban dos minutos y algo? No, sí, eso depende de quién está bien para cerrar el partido, para estar en cancha, vamos rotando. Por ahí entro yo inicial, puede entrar él también, pero depende de cómo está el jugador en cancha, más que nada. Mateo, ¿cuál es la convicción que trae en este torneo? ¿O subirse a lo más alto del podio? ¿Está Brasil muy fuerte también? Sí, primero ganar la clasificación para el premundial, y después, bueno, salir campeón, como decís. Me imagino que hay una inspiración también por lo que pasó en el Mundial Adulto durante este año, lo que sucedió en China. Sí, sí, bueno, eso también fue para nosotros un orgullo, y bueno, siempre queremos recalcar lo que hace ese equipo, imitar todo lo que hace ese equipo. ¿Tienes algún ídolo ahí? Campas. Seguía de cajón, ¿ah? Sí. Bueno, Mateo, éxito en lo que viene, nos vamos a seguir encontrando en los próximos días. Bueno, vale, muchísimas gracias. Salud. Vale. Ahí estaba, Mateo Díaz, el jugador de la selección argentina, uno de los bases, comparte la base con Pérez, pero es un equipo que tiene muy buena rotación, que trabaja muy bien todas las etapas del juego. Argentina defendió bien, ojo, Uruguay también defendió muy bien, sobre todo en el primer y segundo cuarto. Y lo decía Joaquín Rodríguez, en el tercer cuarto una serie de errores le permitió justamente a Argentina correrle la cancha a Uruguay, hacer una diferencia, una diferencia que logró estirar sobre el final del partido a 10 puntos. Es un resultado, entre comillas, como lo decía, algún por ahí también puede parecer mentiroso, porque Uruguay no jugó tan bien, pero lo cierto es que sí estuvo en partido constantemente, quedaban cuatro minutos y estaba ahí, a seis, siete puntos. Sin embargo, tuvo la capacidad el conjunto argentino de poder controlar en esos últimos tres minutos. Es más, envió nuevamente a la cancha a Mateo Díaz para tener el control del balón. Ese doble base con Pérez ahí lo complicó Uruguay y no le permitió descontar de la mejor forma en este compromiso. Así es que consigue su segundo triunfo en la selección argentina, Uruguay se queda con un triunfo y una derrota y queda pendiente para Uruguay lo que suceda entre Venezuela y Argentina para la última jornada. ¿Por qué lo decimos? Porque a Venezuela le basta ganar por un punto solamente para dejar fuera de las semifinales a Uruguay. Argentina ya está prácticamente clasificado, tendría que ser una debacle, perder prácticamente por 20 puntos para quedar fuera de la zona de semifinales. Entonces, para Venezuela se abre la puerta, la posibilidad de que ganando por un punto pueda meterse en semifinales y dejar fuera a Uruguay. Aunque Uruguay le gane a Colombia, Venezuela tendría una mejor diferencia en este triple empate en el primer lugar. Otros resultados de la jornada, 92 a 52 fue el triunfo de Venezuela sobre Colombia. Ese triunfo que le abre la puerta obviamente para encontrar la clasificación en la última fecha. Ahí vimos el debut de Brasil, además, un Brasil muy fuerte, muy poderoso, que le ganó 90 a 43 al equipo de Ecuador. Ese Ecuador que ayer sorprendió a Chile y que obviamente en ese partido hace la tarea y ahora queda a la espera de lo que suceda entre Brasil y Chile. Ecuador tiene la chance, obviamente, por el triunfo de alcanzar la clasificación a semifinales. Chile está obligado a ganar por un punto, por medio punto, con lo que sea, ganarle a Brasil para poder alcanzar semifinales. Pero son palabras mayores lo que va a suceder mañana a las 5 de la tarde en ese compromiso. Vimos al equipo de Brasil, tiene jugadores muy interesantes, tiene jugadores que... Un base que maneja muy bien el balón, tiene altura, tiene jugadores que son importantes y determinantes en la pintura. Tiene juego, pero un juego muy diferente. Vamos a ver un partido contra Chile, un partido muy diferente a lo que vimos en ese compromiso frente a Ecuador. Chile tiene que salir a jugar básquetbol frente a Brasil. Si Chile pudiese llevar un partido de posiciones largas, un partido de marcador corto, por ejemplo, y llegar quizás perdiendo incluso el último cuarto por una diferencia de 5 o 6 puntos, perfectamente podría hacer algo, intentar algo frente a Brasil. Si Chile sale a jugar un partido de gol a gol, de poder a poder, de punto a punto, lo más probable es que lo termine perdiendo y por una gran cantidad, una gran ventaja por parte de Brasil. Vamos a ver cuál va a ser la estrategia para el día de mañana del conjunto nacional. Estuvieron acá los chicos de la selección, estuvieron observando el partido, viendo a su rival. Aproveché de dialogar con ellos y muchos dicen, bueno, sí es un buen equipo Brasil, es cierto, pero también es un equipo ganable, también tiene algunas falencias. Entonces, pensemos una cosa, son muchachos que tienen 16, 15 años, algunos, otros 14 incluso, que son muy jóvenes, pero son muchachos. Y es mucho más fácil que de pronto sean un poquitito más débiles de cabeza, que se vayan del partido, en fin. Esas situaciones también aparecen en este tipo de campeonatos y sobre todo en un sudamericano donde juegas muchas cosas, como es el caso y la oportunidad y la posibilidad ahora de llegar a un premundial. Ya los jugadores se retiraron, se retiraron los cuerpos técnicos. Nosotros pudimos hablar con Rodríguez y con Mateo Díaz, de Argentina. Y te voy a proponer algo, Javier, porque dialogamos un instante con Rubén Mañano, que se fue al vestuario de Argentina. Está la posibilidad de que salga para dialogar con nosotros después de que hable con los jugadores. Sería muy interesante poder también dialogar con un hombre que tiene tanta experiencia, con un hombre que fue campeón olímpico, un hombre que llevó al máximo desarrollo, al baloncesto argentino, que hoy está trabajando en Uruguay, que fue el técnico de Brasil en los Juegos Olímpicos. Si podemos tener la posibilidad de dialogar con Rubén Mañano, de inmediato obviamente vamos a estar en contacto en el momento que sea. Perfecto, Mauricio. Entonces, cuando tú digas nada más, establecemos nuevamente contacto contigo en nuestro equipo que se encuentra en el CO2 y aprovechamos esa importante oportunidad y seguimos también desmenuzando qué es, aunque tú ya entregaste varias claves, qué es lo que debería hacer Chile mañana. Perfecto, Javier Carrera. Hasta un rato más. Hasta un rato más. Mauricio Triviño desde el CO2, ¿cierto? Con las reacciones del triunfo argentino.